La Plaza José Redondo ya está terminada, lo que ha sido una vieja demanda de los vecinos de esta zona, conocida popularmente como del trovador, situada en la barriada del Torno, ya pueden disfrutar de ella. Recordemos que este lugar hace escasos meses era un solar y sin embargo ahora cuenta con un parque y una zona de esparcimiento público con nuevo mobiliario urbano, todo ello rodeado por plazas de aparcamiento y zonas verdes. El alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, acompañado por varios miembros del Gobierno Municipal y la presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen, Ana Bernal, inauguraba la placa que da nombre a la nueva plaza de José Redondo. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, esto ha sido fruto de muchos años de esfuerzo, de muchas y muchas personas que han participado de forma voluntaria y desinteresada en las mejoras sociales de sus vecinos más cercanos. Queremos dar las gracias a todas aquellas entidades y personas que lo han hecho posible. En correspondencia a este esfuerzo, debemos todos respetar lo que es de todo, debemos cuidarlo, valorarlo y asegurarnos que podrá disfrutarlo aquello que un día vendrá detrás de nosotros. El equipamiento de la nueva plaza de José Redondo, de más de 1.000 m2, se finalizó en noviembre del pasado año, fecha en la que culminaron los trabajos de remodelación. Con un presupuesto de 65.000 euros, se ha creado un circuito urbano con zona de esparcimiento público con árboles y plantas. Es la culminación de algo que hicieron antes otros y nosotros lo continuamos. Por eso yo creo que ha dicho una cosa también muy importante, hagamos barrios. Yo creo que los barrios son los que componen la verdadera fuerza de la ciudad. Las asociaciones de vecinos, las federaciones de vecinos, las barriadas, son las que realmente mueven a la gente y, como siempre he dicho, detrás de todo eso siempre hay personas. Además, se ha ordenado la zona de aparcamiento situada en uno de los extremos de la plaza y se ha mejorado el acceso al colegio El Trovador. Gracias. Gracias.